muy buenos días agradezco su participación y su compromiso con el desarrollo de las actividades vamos a iniciar con la actividad número 4 de cátedra para la paz la planta número 3 ustedes se acuerdan pues nos obligaba a hacer un barrido de en la página en ti confío y también nos ponía a realizar un barrido sobre los diferentes tipos de ciberacoso cómo evitarlo para identificarlo esta cuarta actividad pues continúa sobre sobre la misma línea y en este caso pues vamos a entrar a mirar otros aspectos del ciberacoso que pues ven en influenciados por tendencias por pensamientos por directrices que se enmarcan nuestra nueva juventud y en eso sí creo que debe existir claridad que pues en la actualidad pues las tendencias han cambiado de la forma como como ustedes han venido recibiendo información por montones de tecnologías de la información y las comunicaciones y pues también lo que se busca es que con los mayores cuidados y con el mejor sentido tanto de ustedes como de sus familias pues pues se cuiden vamos a mirar ahora entonces la primera actividad pues vamos a enfocarla a lo que es el cesting y piense antes que enviar entonces les voy a compartir la pantalla donde va relacionada con la primera actividad de cátedra para la paz entonces se habla que la proliferación de aplicaciones móviles que permiten documentar y compartir aspectos de la vida cotidiana inciden en conductas y riesgosas en línea ustedes saben que existe las redes sociales existe el facebook existe el instagram sin embargo pues muchas personas y entre esas me excluyo pues uno se extiende a utilizar esa plataforma para almacenar información de fotos que se tomó con familiares fotos de paseos como como tener nuestro foto álbum digital sin embargo pues hay gente que abusa de esas redes y pues trata de compartir contenido ya con ya con alta incidencia de decir de el traje de baño entonces toca pensar antes de enviar porque cualquiera que pueda acceder a su cuenta o de forma fraudulenta pues puede robarse esa información puede hacer montajes con esa información por eso yo también les he dicho uno de los aspectos más importantes que cuando uno utiliza redes sociales mirar cuáles son los amigos y mirar que tanta información yo puedo compartir si porque porque esas imágenes como le digo con un fotomontaje le pueden acoger usted toma una foto con su mamá y puede hacer un fotomontaje y después de salir con traje de baño entonces eso toca tener mucho cuidado y pues eso ya porque porque automáticamente el internet pues da accesibilidad a todo el mundo y usted yo ya les había dicho que existe mucha gente que máquina que máquina es como a partir de esa información que les proveen ustedes automáticamente convertirla en un arma de doble filo entonces la proliferación de aplicaciones móviles que permiten documentar y compartir aspectos de la vida cotidiana inciden en las conductas riesgosas en línea por ejemplo la aplicación es para conseguir pareja y las redes sociales puede ser espacios para establecer relaciones íntimas y por tanto abrir la puerta a acciones como el cesting tenga en cuenta esta información para evitar el riesgo en internet existe gran cantidad de aplicaciones que sirve para buscar novio entonces cuando uno hace esas aplicaciones pues automáticamente abre un abanico de riesgos para su integridad personal el cesting consiste en enviar imágenes o videos propios con contenido sexual explícito a través de dispositivos electrónicos estas actividades pueden poner en riesgo a quienes lo practican algunos de los mayores riesgos fueron documentados por investigadores de la Universidad de Valencia entre los cuales están riesgo a la privacidad los contenidos que uno mismo ha generado pueden acabar en manos de otras personas desde el momento en que salen de las manos de su autor una vez que se envía algo se pierde el control sobre su difusión yo les había mostrado el ejemplo que miramos en clases de la niña que le habían tomado una foto en el baño y que habían divulgado esa información en el colegio y que automáticamente esa información se propagó y desde el punto de vista digital es muy difícil contener que esa información se filtre y se propague ¿por qué? porque en internet ¿cuántas páginas hay? hay miles de millones de páginas ¿cuántos ordenadores hay? hay miles de millones de dispositivos cualquier dispositivo puede tomar una captura a la pantalla puede ser de un estado o puede ser automáticamente que entraron a su computador de forma fraudulenta y entraron a los archivos a sus fotos personales y les robaron esa información o entraron de forma fraudulenta a un hacker a su celular y automáticamente le robó sus fotos privadas y se filtran a la red usted puede colocar la denuncia en la policía puede hacer diferentes pero esa información es muy difícil muy difícil poder ustedes controlar que no se difunda y ustedes saben que automáticamente cuando se difunda eso ya resulta volviéndose un canal de propagación ¿por qué? porque mucha gente miren lo que encontré de este muchacho y lo reenvían y lo reenvían, lo reenvían y automáticamente eso le da una trazabilidad amplia entonces nomás sale esa información del autor es difícil, difícil contener su propagación también es como un virus es parecido como un virus solamente que en este caso el virus lo mismo que el COVID lo propagamos nosotros mismos ¿por qué? porque cualquiera le llega uy mire mire esta foto de esta niña y pum la publica en Facebook pum le toman 10 pantallazos, 100 likes cuando vayan a borrar la información pues ya automáticamente está en manos de terceros y de pronto va a llegar a manos de gente que ni siquiera los conoce a ustedes y automáticamente pues siguen, siguen, lo siguen propagando y eso es un riesgo latente, es fuerte muchachos yo les había mostrado varias experiencias de gente que eso literalmente les ha acabado la vida ¿por qué? porque la gente entra en depresión en función de qué pues que la intimidad es de uno, no es de nadie más entonces automáticamente cuando se hace esa liberación pues puede darse eso también en qué momento se puede dar que pronto que alguien levantó un novio, una novia y le envió una foto y en algún momento se acabó la relación entonces la otra pareja se le ve fácil reenviar la información que compartieron juntos eso ahorita en la actualidad eso se tiene tipificado como un delito ¿sí? ¿por qué? porque ustedes se dieron cuenta de pronto si dieron muchas noticias eso se ha vuelto en algún momento muy común de que alguien termina la relación entonces por dañarle la vida a la otra persona pues coge y divulga la información que ellos se habían compartido previamente por eso es tan delicado uno compartir información íntima también se habla del riesgo de exposición a pedrastras y otros acosadores o chantajistas las personas que practican cesting corren el riesgo de que dichas imágenes acaben siendo usadas por cestorsión por parte de los destinatarios o de terceras personas que se hagan con las mismas con diversos métodos, acceso legal a su computadora, al teléfono móvil a partir de un módulo Bluetooth entonces esto también da pie para qué? para que automáticamente las personas que tengan acceso a esa información pues entran a chantajear ¿cómo puede ser el chantaje? si usted no nos consienta tanta cantidad de dinero nosotros divulgamos esta foto íntima suya por eso tomarse fotos íntimas y almacenar en el computador o en celular es la peor decisión que ustedes pueden tomar esas fotos no se pueden tomar y esas cosas es algo íntimo, algo personal y que no se debe compartir por ningún medio ¿por qué? porque lleva sus consecuencias graves también se habla de responsabilidad penal, la imagen de una persona está protegida por la constitución y por las leyes como la ley de protección de datos, así por ejemplo un reenvío de una foto podría considerarse un delito, este es otro ejemplo, es decir, en algún caso y que usted le enviara una foto por favor elimine la nada de reenviar y por favor si el contenido es muy fuerte por favor denúncelo ¿por qué? porque ustedes pueden terminar siendo cómplices ¿por qué? por hacer un reenvío de esa información también se habla de riesgos psicológicos y sociales una persona cuya imagen o video erótico es distribuido sin control puede verse humillada públicamente y acosada lo que se constituye en un civil bullying y sufrir grandes trastornos a causa de ello, ansiedad, depresión, pérdida de la autoestima, aislamiento social, etc. de esta manera es de suma importancia que niños y niñas y adolescentes así como sus padres, madres y docentes y cuidadores conozcan las claves para no ser víctimas de algún peligro generado a partir del cesting de acuerdo al portal de Casperty, la compañía internacional dedicada a la seguridad informática estas son algunas de las recomendaciones para evitar las consecuencias del cesting no enviar fotos íntimas a desconocidos incluso si existen no usar el cesting con alguien solo porque te guste él o le llega, podría compartir la imagen con sus amigos solo por diversión no enviar fotos de desnudos ni imágenes sexuales aunque sea una broma las consecuencias no son ninguna broma no intentar obtener más likes con la publicación de una foto más comprometedora en las redes sociales siempre habrá alguien que quiere usarla en su contra no intercambiar fotos de desnudos si alguien te importa y te envió una imagen comprometedora cuéntale sobre las consecuencias y pídele que la borre de todos los dispositivos en los que se haya sincronizado entonces, mirando la actividad de cátedra para la paz entonces, ustedes van a entrar a la URL o la información que yo les compartí y van a escribir las 5 recomendaciones para evitar las consecuencias del cesting ¿en dónde están esas 5 recomendaciones? se las acabé de leer no enviar fotos íntimas, no hacer el cesting, no enviar fotos de desnudos, no intentar obtener más likes, no intercambiar entonces, esos tips los consignan ya sea en una carpeta, en su carpeta o en el documento de Word y la suben en modo después continuamos dice, escriba las recomendaciones para evitar ser víctima del grooming vamos a mirar qué es el grooming todos están mirando en la pantalla cómo evitar ser víctima del grooming entonces, cada vez menores de 18 años son engañados por personas que se disfrazan en redes sociales y buscan abusar asexualmente de ellos así pueden evitar a estos delincuentes el grooming es la forma de acoso sexual hacia niños y jóvenes más popular en redes sociales y servicios de mensajería en esa, un adulto se hace pasar por otra persona como un artista famoso o menor de 18 años para conversar de forma virtual con niños y jóvenes así pretende tener una cierta afinidad con ellos, ganar su confianza y fortalecer una supuesta amistad cuando los infantes intercambian historias muy fácilmente baja la guardia ya no les da pena hablar de algunos temas, enviar fotos o verse a través de la cámara web esto lo aprovecha el abusador para incluir temáticas sexuales en las conversaciones en las cuales intercambia imágenes eróticas y hace invitaciones para que se conozcan personalmente ¿y qué pueden hacer niños y jóvenes para ser víctima de estos abusadores antes de convertirse en víctimas de abusos sexuales o chantajes en línea? evite usar su año de nacimiento en los nombres que usan tanto en redes sociales como en correo electrónico ahí hay unos ejemplos como jorge2004.com o estrella2006 esto ayuda a que los abusadores conozcan la edad de su posible víctima el otro tip queda, dice abandone sitio web con contenidos incómodos o contenidos inadecuados para niños y niñas bloquea los contactos de redes sociales que no conozca personalmente que realicen propuestas incómodas o que comiencen conversaciones inapropiadas nunca envíe fotografías o videos que esté sin ropa o que preste a malentendidos estos archivos pueden ser usados para chantajes en las charlas con amigos virtuales nunca revela información personal o familiar como a qué se dedican sus padres o en qué barrio viven ponga límites a su privacidad antes de conocer personalmente a un amigo virtual coméntele a sus padres o a sus familiares nunca acuda a una cita solo o sola pida a uno de sus padres o a un adulto de confianza que los acompañe confíen siempre en sus padres, familiares o profesores cuéntele las situaciones que encuentre incómodas al hacer uso de internet nunca tenga miedo a pedir ayuda guarde cualquier tipo de información que sirva como evidencia para hacer una denuncia pantallas o mensajes de whatsapp o correos enviados entre otros nunca se fíe de las apariencias de quien conoce en línea es muy fácil disfrazarse en internet mediante mentiras entonces la segunda parte de cátedra para la paz pues en qué consiste entonces dice después de entrar a esa URL y leer la información escriba cuáles son las ocho recomendaciones para evitar ser víctima del gromming entonces ya les la acabé de leer entonces esos tips que están ahí para evitar ser víctima del gromming entonces la van a registrar en su carpeta o en el documento en Word que están elaborando después que nos dice la guía dice considerando todas las consecuencias que trae el silverbullying y el silveracoso responde a las siguientes preguntas ¿cuáles son los pros y los contras que traen las tecnologías de la información y la comunicación a su vida y al mundo? ¿pros qué tienen? pues tienen acceso a un mundo de información pues pueden prepararse mejor intelectualmente tienen muchas herramientas yo no creo que nada esto les estoy leyendo ya les comparto el entonces considerando las consecuencias que trae el silverbullying y el silveracoso responde a las siguientes preguntas ¿cuáles son los pros y contras que traen las tecnologías de la información y las comunicaciones a su vida y al mundo? entonces ¿qué pros les había dicho? pues que tenemos accesibilidad conectividad eso nos permite acceder a un mundo de información pues permite establecer redes de comunicación con unos familiares con amigos que están ubicados en otros sitios también pues las herramientas permiten facilitar los procesos que se hacen tanto académicos como de servicios de salud es decir, es un mundo de abanico de mejoras que hemos tenido pero pues también ¿qué contras trae? pues que también hay gente que utiliza la tecnología de forma errónea o de forma malévola ¿para qué? para atacar a las otras personas después hay otra pregunta ¿qué usos inapropiados de las tecnologías de la información y la comunicación conocen? entonces el uso inapropiado puede ser ataques informáticos uso inapropiado es usar información privada de una persona para dañarle su integridad personal uso no debidos pues hacer amenazas en línea ustedes saben que pues cualquiera resultar enviando un mensaje o haciendo una amenaza también ¿qué puede ser? que en algún momento pues se vulnere la privacidad de una persona y pues esa persona pueda sufrir por X o Y consecuencia también dice ¿qué estrategias permiten afrontar los riesgos del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones? entonces ¿qué estrategias? pues primero no divulgar la información privada también identificar uno o cualquier persona y se interrelaciona virtualmente o digitalmente ¿en función de qué? pues porque si yo alguien no lo conozco pues esa persona que en algún momento se me puede vender como una excelente persona que ustedes digan uy no este es el amor de mi vida este hombre sí mire como me escribe mire como se expresa o esta mujer es una belleza mire esa foto hermosa posiblemente usted no está hablando con esa persona sino está hablando con otra persona ¿por qué? porque en la red usted se puede mascarar ¿se puede mascarar con qué? con fotos falsas teléfonos falsos entonces en eso consiste la primera la cuarta actividad de cátedra para la paz ahora vamos a mirar la tercera la cuarta actividad de ¿cómo le fue con la carta? ¿si le fue bien o no le fue bien? si profe yo te voy a hacer la misma listo yo le voy a mostrar algo aquí de pronto yo sé que algunos tienen problemas por el uso de las tecnologías pero si se dieron cuenta esto en modo tiene un módulo para poder hacer los documentos en Word ¿si? entonces todos están viendo la plataforma en modo ¿si? yo aquí estoy utilizando la cuenta de Willington para mirar el ejemplo entonces cuando ustedes entran a la asignación aquí usted le pueden dar crear documento en Word ¿si? cuando usted le dan crear un documento en Word en modo tiene tiene un app que permite trabajar Word pero online es decir ustedes el documento lo trabajan es en línea ¿si? con eso ¿qué? lo puedo hacer yo desde el celular si tengo si tengo internet lo puedo hacer desde el celular y no necesito tener un computador con Word ¿por qué? porque yo aquí puedo hacer la carta aquí yo puedo hacer la carta ¿todos están viendo que yo estoy haciendo la carta? si señor si señor si señor online y le voy a entregar y automáticamente se me sube en modo también que me permite aquí aparece la opción archivo le digo descargar como PDF si me dice descargar una copia también me deja la opción de imprimir es decir es una herramienta excelentísima para poder trabajar online y para las personas que tienen limitaciones de computador ¿por qué? porque yo esto lo puedo abrir desde el celular yo la estoy digitando ¿por qué les digo esto? porque en la cuarta actividad pues también vamos a utilizar Word entonces ya 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 se las leo en qué consiste nuestra cuarta actividad de tecnología e informática que consiste en realizar un trabajo utilizando Word profe una pregunta señora hola Joel esto es que yo la carta se la envié por el correo por eso sí toca subirla el modo sí claro ah bueno profe muchas gracias vale entonces bueno la cuarta actividad pues consiste en hacer un documento de un trabajo escrito es decir ya es algo mucho más formal que la carta que hicimos en esta cuarta actividad realizamos un trabajo donde se describe la historia del municipio de california entonces la historia del municipio de california ¿a dónde la pueden sacar? nosotros previamente pues ya habíamos buscado información de california cuando hicimos las presentaciones en powerpoint entonces puede utilizar también esa información entonces este trabajo deberá ser elaborado en word debe tener al menos seis hojas la primera hoja es la llamada cubierta del trabajo la segunda hoja es la que nosotros consideramos como portada la tercera hoja habla de la tabla de contenido una cuarta hoja donde se va a hacer una pequeña introducción y la quinta y la sexta donde se habla de la historia de california ¿vale? el tipo el tipo de letra que se debe utilizar en el documento es times new roman entonces señora vi lo que toca hacer en las cinco listo ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar vamos paso por paso entonces el tipo de letra y bueno me la pueden enviar al correo los que no se le facilita enviar al correo de todas formas la tienen que subir en modo que ahí va a crear la asignación entonces mire para dialogar el trabajo tenga en cuenta la siguiente estructura entonces la cubierta debe tener presente que algunos ítems no aplican tales como facultad debido a que ese trabajo es para el colegio entonces vamos a mirar entonces título del trabajo entonces ¿cuál va a ser el título del trabajo? historia de california nombres y apellidos del autor o autores en este caso solamente es uno entonces vendría su nombre y su apellido y después donde dice el nombre de la institución pues vamos a colocar colegio integrado san antonio curso entonces ¿qué curso vamos a colocar? curso de tecnología informática de sexto grado ciudad pues vamos a colocar california y año vamos a colocar año que 2020 ¿si queda claro cómo se hace la cubierta? sí señor tener en cuenta los espacios sí mire tengan en cuenta los espacios porque sobreentiende que la cubierta solamente va a tener estas palabras entonces involucra que entre los nombres y el título del trabajo de grado pues ustedes dejen una separación considerable también puede ser que el tamaño de la letra pues la incrementen un poco para volverlo un poco más vistoso y más agradable a la hora de realizar la lectura entonces esa será la primera hoja después vamos a hacer la portada entonces en la portada nuevamente viene el título del trabajo vienen sus nombres y apellidos y aquí pueden describir que este trabajo consiste en la cuarta actividad de la asignatura tecnología informática en el caso de ese aquí director pues entonces van a escribir su profesor entonces aquí van a escribir profesor Ricardo Andrés Díaz Suárez ¿sí? y ustedes pueden colocar docente de la asignatura tecnología informática seguidamente vuelven a colocar el nombre de la institución colegio integrado San Antonio asignatura tecnología informática de sexto ciudad california año 2020 ¿sí? después nos dice que tenemos que crear una tabla de contenido la tabla de contenido pues va a tener la estructura siguiente primero hay una hoja que tenemos que hacer en la introducción en la introducción ustedes ¿qué van a colocar ahí? pues el objetivo de una introducción es que cuando yo vaya a leer el documento pues entienda hacia dónde va enfocado el documento me explico digamos la introducción puede ser en este en este trabajo de la asignatura tecnología informática o ese trabajo de investigación en el área de tecnología esto vamos a buscar o vamos a expresar o voy a referenciar o voy a diluciar los aspectos principales de la historia del municipio de california el cual es un municipio que hace parte de la provincia soto norte que pues tiene un desarrollo económico potencializado en la minería si la parte de la minería pues también pueden decir hay que proviene de una parte ancestral si que está incrustada en una cordillera que es muy bonita que su altimetría va desde los 2.200 metros en algunos casos por alcanzar a llegar a los 3.000 entonces ahí colocan la introducción para que el lector se involucre en el trabajo y después van a colocar en la historia y la historia pues si depende de cada uno ¿por qué? porque pues alguien puede enfocar la historia primero al desarrollo esto que se pudo dar en la parte de la agricultura y después digamos la llegada digamos de la tecnificación y de pronto decir ahí si depende del enfoque que usted le quieran ofrecer a la historia sin embargo pues también pueden utilizar información que hay de internet ¿si? o la que ya teníamos previamente entonces este contenido pues como se labora pues se sobreentiende que cuando yo coloco introducción yo le tengo que decir en qué página está la introducción ¿si? si está en la página 2 si está en la página 3 que sería para nuestro caso ¿si? y después vendrán los siguientes títulos puede ser historia de California costumbres de California esto vestuario de California entonces ahí ustedes lo enfocarán como más se le facilite y después pues ya automáticamente pues lo suben en modo lo guardan en modo utilizando la herramienta que tienen ahí entonces si cualquiera tiene lo mínimo que estamos mirando es que la parte de datos pues les facilita en el caso de que pues se les dificulte pues utilicen la opción online ¿si? porque yo sé que varios tienen computador y pues automáticamente aquí van creando cada una de las páginas ustedes pueden ir creando aquí sobre el word online seleccionan la letra aquí hay la opción que dice Time New Roman para cambiar el tipo de letra aquí ¿la ven todos? ¿la ven la opción? si listo entonces seleccionan Time New Roman y le dan el tamaño le pueden dar negrilla también pueden centrar ¿si? o ajustar cuando ustedes van bajando cuando ustedes van bajando la aplicación online ustedes ven que automáticamente en algún momento hace un salto de página ustedes ven estos puntos atrasos si señor ahí con eso ya saben que están pasando a la siguiente hoja cuando realicen el trabajo esto pues también permite digamos ustedes pueden copiar de alguna parte y pegarla acá ¿si? si ustedes ven miren tiene la opción pegar voy a hacer el ejercicio aquí voy a mirar si encuentro algo rápido sobre la historia esto yo este trabajo le voy a dejar más de una semana yo creo por ahí tenemos la siguiente y algo más ¿si? entonces digamos encontré aquí información de wikipedia ¿si? si pero espérese porque es que esto era California Santander pero una pregunta señora ¿cómo aparece el canal de youtube donde se suben los videos de las reuniones? esto ya les comparto el link a los grupos ¿vale? vale yo encontré esto y lo copié ¿si? yo lo puedo automáticamente incrustar a mi trabajo ¿si? el objetivo es que ustedes pues también tengan en cuenta que pues no solamente es copiar sino que ustedes también lean y en función de lo que lean pues irlo ajustando y arreglando ¿si? y eso lo hacemos en word y se lo entregamos por word esto por en modo como les digo si ustedes entran directamente en modo abren la opción que les mostré para crear el documento en word donde dice crear usted crea el documento en word le aparece este informar y usted ve que arriba ya les aparece entregar ¿si ven? si entonces cuando usted le da que quedan ahí automáticamente pues entran a hacer la entrega de la actividad en eso consiste la actividad número 4 de tecnología informática ahora vamos a mirar la constitución ¿sí? En la actividad de Constitución, esta actividad consiste en revisar los artículos del 42 a 50 de la Constitución Política del 91. Y a partir de esos artículos, contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los niños? ¿Alguien tiene la Constitución a la mano? ¿Cuándo les entrega? Esta está para la otra semana. Acuérdense que siempre yo les doy los tips y ustedes después empiezan a hacer la actividad. ¿Alguien tiene tiempo en el artículo 42? No, profe, no tengo la Constitución a la mano. ¿El artículo qué, profe? 42. ¿41? 42. Los derechos sociales, económicos y culturales. Dice artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituyen por vínculos naturales o jurídicos. Por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio por voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar, inalienable e inelvalgable. La honra, la dignidad y la intimidad de una familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. La forma del matrimonio, la edad y la capacidad para contraer los deberes y los derechos de los cónyuges. Su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Entonces, si ustedes dan cuenta, estos artículos entre el 42 y el 50 van muy relacionados a los derechos y deberes de los integrantes de la familia. Entre ellos están los niños, las mujeres. Entonces, están obligados a leer sus artículos para poder contestar las preguntas. No se ve nada. ¿Qué? No, les estoy leyendo ya. Si quieren, espérenles. Les hago otra desuso compartido y les colaboro con este artículo. Listo. El artículo 43 de la Constitución. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado. Se recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. El Estado podrá dará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Entonces, todos estos artículos están referenciados a las preguntas que les coloco ahí en la actividad. Entonces, lo leen y a partir de después de la lectura, pues responden cada una de las preguntas. En eso consiste la actividad de Constitución. Esto no siendo más, a las 9.40 inicio con séptimo. Les agradezco a los de sexto que me abandonen el aula para poder continuar con los de séptimo. Les agradezco mucho a los que han podido ser responsables y estar ahí activos en la dinámica de las actividades. Y nos estaré volviendo la próxima semana o entre semana en función de las preguntas que tengan de las actividades planteadas. Profe, eso yo ya se lo envié, pero en el nuevo me dice que yo todavía no la he enviado. Posiblemente puede ser que cuando la subió, se cayó el internet. Entonces, de pronto usted visualizó como si le hubiera subido, pero no la subió. Eso sí, de pronto es más por conectividad. Yo no creo que sí sube la actividad, pero queda como si no la subió. Ah, bueno, profe. Vale, listo. Así. Chao. Hasta luego. De séptimo, ¿quiénes están? Yo, profesor. ¿Con quién hablo? ¿Quién dijo yo? Katie Juliet. Hola, Katie, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va esta dinámica? Bien. ¿Acomplándose al trabajo? ¿Virtual? Sí, señor. Listo. Sí. Bueno. Entonces, yo voy a empezar por la actividad de tecnología. Después miramos la cátedra. Después, finalmente, la constitución. ¿Vale? La actividad de tecnología informática, la número cuatro. ¿Tuvieron problemas con la número tres? No. Yo tengo una pregunta sobre la tecnología. Señora. Esto, para mandarle la foto, esto, como toca tomarle pantalla, eso no la podemos tomar por CanEscan. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para pasar el archivo PDF? Ah, no, no, no. Usted lee a Print Screen y hace una impresión de la pantalla y lo pega en un documento en Word y la vuelve en PDF. ¿Sí? Es decir, la imagen la pega en un documento en Word y lo vuelve en PDF. Y si no, pues, entonces me envía el documento en Word con los pantallazos donde me evidencia la creación del correo y la creación de la carpeta. ¿Profesora, hasta cuándo y plazo de entregar la actividad de tecnología? De tecnología, pues, ahí como está documentado, hasta el día viernes, es decir, hasta mañana. Sin embargo, yo soy un poco flexible porque yo sé que todos no tienen, digamos, las mismas herramientas y, pues, puede ser que algunos se demoren más y otros menos. Bueno, en esta nueva actividad de tecnología vamos a hacer un blog. ¿Sí? Un blog que es como si fuera una página web donde esa página web, pues, lleva información relevante con respecto a algo. Puede ser, digamos, puede ser una historia que ustedes coloquen en ese blog o ustedes puedan, o quieran crear un blog de la asignatura de tecnología o quieran crear un blog, esto, contando sus experiencias de pronto, esto, personales. Me explico, de pronto, contando historias de partidos de fútbol que usted haya podido jugar o de caminatas que ha hecho con sus compañeros. Es decir, un blog es un mecanismo de divulgar información en el cual, pues, cuando yo lo creo, pues, yo lo puedo editar, lo puedo modificar, le puedo meter imágenes, le puedo adjuntar videos. Es decir, una herramienta muy bonita y también, pues, permite, es un mecanismo de divulgación. ¿Por qué? Porque queda una página web como si usted la elaborara online. Entonces, aquí les muestro el instructivo. Sin embargo, yo lo voy a hacer paso a paso para que, para que ustedes miren qué tan fácil es crear el blog. ¿Sí? Porque no tiene complejidad nada. ¿Sí? Solamente es conocer, pues, el paso a paso de su elaboración. Entonces, para eso, pues, voy a abrir mi correo. Entonces, ¿todos están viendo mi correo electrónico? No, profe, no se ve nada. ¿Seguro que no se ve? No, profe, no se ve. Ahora sí ya. Ah, bueno, listo. Todos miren donde tengo el mouse. Aquí donde lo coloqué, en la parte derecha, en la parte de arriba, dice aplicaciones de Google. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no lo ven? Donde tengo el mouse ubicado. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, los punticos. Los punticos, listo. Entonces, ahí le doy clic. Y voy a bajar y va a aparecer algo aquí que se llama Blogger. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, señor. Todos me dan el OK que vieron el Blogger. Sí, OK. Y listo, bien. Entonces, le doy clic al Blogger. Automáticamente, me aparece eso. Aquí le aparece el nombre del Blogger. Yo, el Blogger, le coloqué el nombre de Pavas. Sí, pero pues el nombre sí ya es el que ustedes quieran establecer. Yo aquí aparece una opción que se dice Nueva Entrada. Cuando le doy Nueva Entrada, entonces yo le puedo dar el título. ¿Sí? A esa Nueva Entrada. Entonces, yo voy a llamarlo Clase de Tecnología Informática. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Entonces, puedo escribir, este es mi Blog de Tecnología Informática. Vamos a trabajar varias semanas en el Blog en función de qué. Pues, irlo puliendo, irle metiendo varias herramientas y irlo armándolo, dejándolo bien bonito. ¿Sí? ¿Todos están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, profe, una pregunta. Señora. O sea, ¿cierto nos tenemos que meter ahí y formar un blog y enviarle la foto y ya? Que ahí pueden enviarme ese link. El link porque ahorita van a ver que él me crea un link. Y ustedes me suben al modo del link. Pero, sin embargo, como les digo, la tarea del blog la vamos a hacer paso a paso. ¿Por qué? Porque le vamos a ir a metiendo videos al blog, lo vamos a ir nutriendo, cada uno lo va personalizando, le va metiendo sus cosas bonitas. Entonces, es una actividad que requiere un poco de tiempo y también que ustedes se adapten al uso de la plataforma. Esta actividad, ¿cómo la puedo hacer? La puedo hacer desde el celular o desde el computador. Yo en algún momento lo único que tengo que hacer es abrir el correo en Gmail, que yo sé que todos ya lo crearon porque esa era la anterior actividad. Entonces, aquí digamos, este es mi blog de tecnología informática en la cual esto pondré la información de la historia de California. Un ejemplo de la historia de California. La historia de California. Entonces, si yo le digo aquí en el botón, ustedes ven que dice botón que dice publicar, ¿sí lo ven? ¿Sí todos ven el botón de publicar? Listo, entonces, yo le doy publicar, ¿sí? Cuando le doy publicar, él automáticamente, yo aquí tengo varios blogs ya armados, entonces me aparece aquí clase de tecnología informática, ¿sí ven? ¿sí ven cuando tengo el mouse? Listo, listo. Entonces, dije clase de tecnología informática y yo le puedo decir ver. Cuando le digo ver, él automáticamente me muestra el blog que estoy elaborando. ¿todos están viendo el blog? Sí, sí. No me da risa. ¿Sí? ¿Todos están viendo el blog? ¿O nadie está viendo el blog? Sí, señor. Listo. Entonces, automáticamente, usted ve que aparece clase de tecnología informática y escribí que este es mi blog de tecnología informática en el cual pondré la información de la historia de California. Entonces, la información que hay aquí después de eso, pues esa información que encontré de la página de la alcaldía de California, entonces lo que hice fue copiarla, integrarla aquí. Entonces, según los archivos encontrados, California tuvo su inicio en la Montezuna Alta y de ahí para abajo empiezo a describirla de la historia. ¿Qué más le puedo meter? Pues todo lo que yo quiera. Sin embargo, pues vamos a hacer el ejercicio un poquito más bonito y digamos que yo voy a encontrar un video en YouTube donde abre sobre la historia de California de Santander. Que puede ser que lo encuentre sí o no lo encuentre. Vamos a mirar si tenemos o no tenemos. En este caso, encontramos un video sobre la historia de San Antonio de Pagua de California. Yo sé que ustedes se identifican mucho con el santo de San Antonio, entonces vamos a mirar cómo podemos incluir este video en nuestro blog. ¿Vale? ¿Todos están viendo el video en YouTube? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí donde dice la opción compartir, ¿sí ven donde dice la opción compartir? ¿En la parte de abajo del video de YouTube? ¿Sí? Listo. Lo seleccionamos y le damos aquí donde dice la opción insertar. Entonces, esta opción insertar lo que me permite generar un código para poderlo introducir dentro de mi blog. Entonces, le doy copiar. Después, me voy a mi blog. Me voy a mi blog. Selecciono la opción HTML. Y después, de donde coloqué la historia, pues voy a colocar el video. ¿Por qué? Porque es que hace parte de la historia de California. Entonces, automáticamente le doy a actualizar. Le doy aquí la opción donde me dice ver. me carga ahora tanto la información que le había colocado previamente y ahora ustedes ven que en mi blog ya tengo un video de YouTube, ¿cierto? ¿Por qué? y después de enviárselo que ustedes ven que arriba hay un link cierto si ven el link o no ven el link o lo que se conoce si yo les comparto esa url ustedes pueden entrar es decir cuando ustedes arman el blog cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a su blog entonces esta actividad de tecnología en que consiste un blog listo entonces es hacer un blog y en este blog que pueden hacer pues el tema que ustedes más se les facilite preferiblemente que los temas no sean nada personales de ustedes es decir que no empiecen a entregar información personal de ustedes cuando armen el blog si no puede ser de la historia del municipio de california o puede ser digamos un tema de interés puede ser digamos alguien dice no yo soy hincha del millonario si yo quiero hacer mi blog sobre el millonario si o alguien diga no es que a mí lo que me gusta la música clásica yo hacer mi blog sobre música clásica o sea creo que puede ser cualquier tema específico si el tema que más les guste porque le digo el tema que más les guste porque el objetivo es hacer un blog bien bonito y yo sé que cuando a ustedes les gusta algo pues les queda me queda más fácil para que ustedes lo armen el blog de una mejor forma ustedes habían tenido experiencia antes en hacer un blog si o no no señor listo entonces este va a ser nuestro primer blog de pronto puede ser que de algún momento pues tengan dudas esto y yo se las iré resolviendo complejidad para elaborarlo se dieron cuenta que no tienen si es fácil hacerlo ustedes pueden armar múltiples blogs lo único que señor me lo repiten es que yo yo apenas entré ah bueno listo apenas entró entonces nuevamente lo voy a mostrar entonces estamos todos en el correo listo listo entonces en el nombre entonces estamos en el correo aquí en la parte derecha en la parte de arriba hay unos punticos entonces cuando hay unos punticos entra al blogger si y cuando le hace al blogger pues él automáticamente le va a dar la opción de crear un blog le seleccionan aquí donde dice nueva entrada entonces le damos clic ahí automáticamente ahí yo puedo colocar el tema que yo predisponga digamos voy a mirar un tema vamos a mirar un tema y lo va a llamar la minería en colombia o en california mejor entonces dentro de esta página vamos a ver que aquí hablan sobre minería entonces la minería esto es de california lo voy a copiar entonces aquí lo voy a llamar minería entonces este es mi blog y va a hablar sobre la minería en california y ahora voy a buscar un vídeo en youtube y ahora voy a buscar un vídeo en youtube vamos a mirar que vídeos tenemos por ahí sobre la minería listo entonces vamos a mirar este vídeo a ver no sé si este es de youtube ahí salgo la duda es esta misma no a ver si pregunté no es todo un vídeo que tengamos en youtube para poderlo enlazar no se me va a encontrar y te quedo en la Fundación stylus me una vez por aquí que otros vídeos bueno digamos encontré este vídeo sí digamos en escoso se llama la discordia de la tradición minera en california santander aquí existe la opción compartir entonces le dan clic ahí compartir y donde dice insertar cuando le dice insertar el botón o bordo a un código botón código y yo lo que tengo que es copiar el código le doy copiar el código entro a mi blog y lo inserto entonces ya después de insertar lo que hago es publicarlo entonces cuando le doy publicar el automáticamente me genera aquí un link donde dice minería y lo puedo ver cuando le puedo ver el arroja un link es decir cualquiera lo puede abrir sí y automáticamente ya tengo mi blog que donde tengo texto y donde tengo un vídeo sí 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 todos vieron o no vieron listo entonces de mi parte considero que por lo menos ustedes los que están conectados pues pueden ya realizar la actividad los que no pues acuerden que hay un canal de youtube que nosotros tenemos el colegio entonces automáticamente pueden acceder a la información en el canal de youtube también que les he pedido el favor a ustedes que me colaboren con las personas que de pronto no tienen buena conectividad para que ellos también puedan ir haciendo las actividades sin embargo que se necesitan para realizar esta actividad tener el correo de gmail que fue lo que les solicité esta actividad la vamos a ir haciendo por fases es decir inicialmente van a crear su blog lo van a estructurar pero a medida que vayamos avanzando pues la gracia iré expuliendo el blog como les digo si yo les comparto esta dirección así estén en el otro lado del mundo cualquiera puede ver mi blog si si ustedes se dan cuenta después vamos a mirar que existen diferentes diseños para el blog si dependiendo de que pues hay varios formatos de pronto puede ser que uno pues interese más que el otro digamos este 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 lo encontré y pues me pareció bonito digamos lo aplique a mi blog yo lo comparto y yo creo que por ahí en unos dos días ya está subido en el canal de youtube vale entonces vio que yo le puedo cambiar el tema si vieron como le cambié el diseño a mi blog si lo vieron selecciona la opción que dice diseño aquí en la parte de arriba la vela donde tengo ubicado la manito del mouse si la ven entonces le damos ahí en diseño entonces nos aparece una gran cantidad de plantillas si para la entonces usted la ven mira ahí están un poco de plantillas y dicen uy no a mí sinceramente me gusta más este color entonces yo lo puedo seleccionar lo aplicó a mi blog y él automáticamente como se supera la evidencia que la evidencia se me envían ustedes el link porque porque el cojo de que cuando estamos en el blog aquí ahí le dan en ver y aparece un link este el link usted me lo comparten y yo puedo ver el blog que ustedes hicieron porque la venta de montar el blog es que cualquiera independiente de donde esté ubicado pueda hacer a su blog entonces mire ahí ya lo personalicé con otro color si entonces si quiero cambiar mi diseño le voy a dar otra vez en diseño como les digo no hay una regla de fuerza para cómo hacer el blog ustedes lo pueden ir adaptando a las cuestiones que verdaderamente le guste o al tema que les impacte si digamos mire este este fue otro tema me gustó profe cómo hacemos para enviar las evidencias las evidencias de este solamente me envían el link suben entran en modo digamos vamos a hacer el ejercicio con la cuenta que tenía abierta si con la cuenta que tenía abierta eso era un momentico ya la ya lo vi con la cuenta que tenía abierta de modo profesor no nos puede hacer el favor de explicarnos cómo debemos subirlo si eso es lo que les voy a mostrar digamos todos están viendo aquí la cuenta de modo o no si están viendo la cuenta de modo o no listo la voy a volver a compartir entonces digamos yo tengo una actividad va a entrar esa cuenta digamos de otro estudiante pero pues independiente de la que utilice para mostrarles el ejemplo entonces digamos voy a mirar entonces voy a entrar aquí a tecnología vamos tecnología informática digamos entonces saben que cuando entraremos en la parte derecha le aparece las actividades entonces voy a entrar a la segunda actividad entonces ustedes le dan a abrir asignación entonces le dan aquí ustedes pueden adjuntar aquí algo que dice enlace de la web si si y aquí pueden colocar el enlace si se dan cuenta ustedes pueden colocar aquí el enlace digamos ven y copio el enlace del blog que habíamos hecho entonces ahí copio el enlace si lo vieron cuando la subí si señor porque y le dan a juntar y automáticamente carga el enlace de pronto los que no quieran ahí le dan crear respuesta de texto pegan el enlace si vieron y le dan entregar asignación porque lo que yo quiero evaluar es la calidad del blog que van a elaborar está clara la actividad cuando subí al modo esto al modo pues ahora entienden que ustedes todavía tienen plazos hasta mañana de 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 subir la la tercera actividad entonces yo espero mañana mismo ya está subiendo las cuartas actividades listo bueno ahora vamos a mirar de cátedra vamos a mirar la actividad 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 de cátedra listo listo te vamos a mirar la actividad de cátedra listo listo te vamos a mirar la actividad de cátedra Pues consiste en la resolución pacífica de conflictos. Continuamos con la imparcialidad y neutralidad de la mediación. Listo, reflexión. Algunas personas tratan de mediar intuitivamente, es decir, sin tener la formación para hacerlo, en un conflicto incurriendo a veces en algunos errores. Por ejemplo, es común que en la mediación intuitiva el mediador tome partido o muestre estar de parte de una de las partes, ¿sí? O deje ver su forma de pensar frente a la temática del conflicto o a las creencias de las partes. Es importante que los estudiantes identifiquen estos factores para esforzarse por ser neutrales e imparciales en su futuro desempeño como mediadores. Entonces, ¿en qué se basa? Pues ustedes saben que muchos de los conflictos, si uno trata de hacer inmediación, pues si ustedes se ponen en función de una de las partes, pues el otro lo ve como el enemigo, ¿sí? Y eso es a veces, ¿por qué? Porque a veces uno mezcla su forma de pensar en la mediación y eso no sirve. Puede ser que uno de los dos tenga más la razón que el otro, sí, pero si usted se coloca en la parte de uno, pues automáticamente va a generar un conflicto en vez de ayudar. Entonces dice, inicialmente vamos a responder la siguiente pregunta, ¿les gustaría ayudar a que los conflictos entre las personas se solucionen de forma pacífica y beneficiosa para ambas partes? ¿Por qué? Entonces ustedes dirán, sí, ¿por qué? Porque es que la violencia pues automáticamente lo que genera es más violencia, que la violencia generalmente pues, y si lo visualizamos desde el punto de vista de un conflicto armado, pues ha generado mayor pobreza, eso ha generado también desigualdades. Entonces, ahí ustedes colocarán su punto de vista. Se habla que la neutralidad e imparcialidad del mediador son principios básicos del proceso de mediación para resolver conflictos, es decir, en la mediación un tercero imparcial y neutral, el mediador ayuda a las partes a comunicarse para conseguir poner todos los temas encima de la mesa y ahí deben salir las soluciones a sus disputas. Es por tanto que esa tercera persona, el mediador, debe ser imparcial y neutral. Parece a simple vista que la imparcialidad y neutralidad son términos sinónimos, sin embargo, ambas expresiones tienen significados diferentes. Si alguien es imparcial es que no se inclina por ninguno ni por otros, por eso ayuda de forma objetiva, se podría decir neutral, porque es una figura neutra, es decir, participa para ayudar en la comunicación, pero no impone una solución. Son las partes las que deben encontrar la solución a sus problemas a través de la comunicación y gracias a las técnicas utilizadas por el mediador. Entonces, después nos dice, realicemos la mediación de un suceso. Entonces, existen dos versiones, vamos a ver la versión de Diana. Dice, Darío y tus compañeros del mismo curso se conocen hace poco, pero les tocó trabajar en un proyecto de biología que deben presentar para la Feria de la Ciencia. La profesora distribuyó a todo el curso en parejas y no tuvieron opción de elegir a sus amigos para hacer este trabajo. Aunque Darío ha colaborado mucho buscando información, cuando llega el momento de hacer el proyecto, tenía que comprar varias cosas y él no le ha dado el dinero que le corresponde. Te ha tocado comprar todo a ti y tu mamá te ha reclamado por esta situación y te ha exigido que le devuelva la parte del dinero que has gastado y que le corresponde a Darío. Le pediste el dinero a Darío y él te respondió bastante mal, sientes mucha rabia y lo insultas. Ahora Darío y tú van a asistir a un proceso de mediación para ver si solucionan el problema. Tú darás tu versión de lo que sucedió. Ahora miremos la versión de Darío. Diana y tus compañeros del mismo curso se conocen hace poco, pero les tocó trabajar en un proyecto de biología que deben presentar para la Feria de la Ciencia. La profesora distribuyó a todo el curso en parejas y no tuvieron opción de elegir a sus amigos para hacer este trabajo. Tú has buscado toda la información y ya tienes lista para poder hacer el proyecto. Diana no te ha colaborado mucho con esta parte del trabajo, así que te parece que ella debe dar el dinero para comprar los materiales necesarios para realizarlo. Esta semana Diana llegó exigiéndole parte del dinero para el proyecto. A ti te dio mucha rabia y le dijiste que era escarada. Ella te respondió con insultos y no te volvió a hablar. Ahora Diana, tú van a asistir a un proceso de mediación para ver si solucionan el problema. Tú te darás tu versión de lo que sucedió. Entonces parece que aquí hay un conflicto económico, pues también sopesado porque le tocó con alguien que no conocía y pues parece ser que no quiere dar la plata. Entonces toca analizar las dos versiones y después describir las cosas que usted realizaría como mediador entre Diana y Darío. Bueno, para mí, si yo lo veo, yo veo pues darle, decir, la cuestión es que a la pobre Diana le va a tocar pagar el trabajo completo y cuando va a el epidario, pues parece ser que el mal no le gustó. Que eso yo sé que ustedes lo viven en su cotidiana. Entonces, ¿cómo ustedes, como mediadores, ayudan a resolver ese conflicto? En eso consiste la actividad de cátedra para la paz. ¿Entendible o no entendible? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No. ¿Para todos quedó claro que lo que toca hacer es la actividad? Sí, señor. Listo. Ahora vamos para la constitución. Vamos a mirar la cuarta actividad de constitución. Vamos a mirar la cuarta actividad. Bueno, en la actividad de constitución esta actividad vamos ahora a conocer sobre la separación de poderes del Estado. La actividad deberá registrar desde la carpeta y pues subida después de modo. Inicialmente leeremos la siguiente frase. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y determinada, la separación de poderes carece de constitución. Es decir, una de las grandes mejoras que hubo en la constitución de 1991 fue determinar que cada una de las ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial fueran tres ramas independientes para que permitiese que se dé la democracia. Dicen que a continuación, considerando los artículos del 103 al 121, responder las siguientes preguntas. Entonces, lo que van a hacer en esta actividad, por favor cierren el micrófono, es, vamos a leer los artículos de la 103 al 121 de la constitución de 1991 y vamos a responder las preguntas que están en rojo. ¿Cuáles son las ramas del poder público? Ahí están descritas. ¿Qué funciona y por qué está constituido el Congreso de la República? Pues ahí está descrito. ¿Cuáles son las funciones de la Contraloría General de la República? Pues ahí está escrito en esos artículos. Después se habla también sobre la organización electoral, por quién conforma ese organismo electoral. También se habla ahí sobre el Ministerio Público y quién es el que ejerce esa parte del Ministerio Público. También, bueno, aquí se está repetida la de la organización electoral, entonces no la tengan en cuenta la que está repetida. Y también después dice que la rama judicial, ¿por qué está constituida? Entonces, la actividad esta de constitución es sencilla, leer los artículos y a partir de la lectura de esos artículos responder las preguntas que están ahí consignadas. ¿Vale? Les agradezco mucho su participación. A las 10 y 20 inicio con octavo. Eso. Si tienen alguna inquietud, pues como van trabajando tanto en blog, como lo que desarrollemos en cátedra, o de pronto lo que hay en constitución, pues ahí tienen el WhatsApp para que me contacten. Espero que les vaya muy bien con el blog. Yo sé que a varios les va a gustar elaborar un blog bien bonito y que meterle muchas herramientas. Entonces, espero que les trabajen a esa actividad. ¿Listo? Entonces, los de séptimo les agradezco que me liberen la sala para que me dejen entrar a los de octavo. Estamos hablando. ¿Se puede hacer a computador? Esto. También si lo quieren hacer a computador lo pueden hacer. Ya es, ya es. ¿Hasta cuándo? Esta. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar el trabajo? Esta van hasta la otra semana. El blog sí de pronto le dejé más tiempo porque sé que puede ser que se muerde un poco más en armar. ¿Listo? Y de pronto. Pero todo esto es para la otra semana, al menos finalizando la otra semana. ¿Vale? Bueno. ¿Cuáles son las actividades que les voy dando? Las vamos desarrollando la siguiente semana y así consecutivamente. Bueno, muchísimas gracias a los de séptimo. Ya en dos minutos inicio con el octavo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Estamos los de octavo. Estamos los de octavo. Si hay alguien de octavo. Si hay alguien de octavo. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos. Primero, yo sé que hay dudas del trabajo de tecnología. Entonces, vamos a resolverlas porque yo sé que el trabajo de tecnología no tiene mayor complejidad. Pero sí, algunos han tenido las dudas de lo que esto toca realizar. ¿Vale? Listo. Entonces, si miramos nosotros el trabajo de tecnología. El trabajo de tecnología. Entonces, ¿están viendo lo del trabajo de tecnología? En su pantalla. ¿Sí lo están bien? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, vamos a mirar dos tipos de cifrado que son prácticamente los que les estoy pidiendo la actividad. El cifrado, pues, los que estuvieron leyendo ya el documento se dan cuenta que es un mecanismo para tratar de encubrir información. Los cifradores que les puse a leer, pues, como es de la historia del cifrado, pues, son de los antiguos, pues, tienen unas características interesantes y, pues, de una u otra forma le abren a uno el panorama de cómo se planteó, cómo se debía cifrar la información. Cuando yo hablo cifrar, es como codificar, transformar, encubrir esa información. ¿En una información de qué? Que yo la puedo enviar, no es entendible para la gente que esté en el, que la visualice, excepto el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor sí sabe cómo, cómo descifrarla. Entonces, el cifrador de Polybus es un cifrador por sustitución más antiguo que se conoce. El método se pasaba en una tabla secreta en cuyos ejes se ponían diferentes combinaciones de letras o números y dentro de la tabla, las letras del alfabeto. Cada letra del mensaje a cifrar era sustituida por sus coordenadas. Se ve bastante más claro con el siguiente ejemplo. Entonces, ¿todos ven aquí el mensaje que es Polybius es el rey, cierto? Todo está visualizando. Listo. Entonces, yo me voy a centrar primero en la letra P. ¿Todos están viendo la letra P? ¿Todos están viendo aquí la letra P, cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, si quieren, le doy aquí un sub, le doy aquí un momento un poquito el tamaño para que sea más claro. Listo. Así lo ve mejor, ¿cierto? Listo. Ah, sí, señor. Listo. Entonces, yo ubico la P. Entonces, si voy a utilizar el cifrador de Polybius, entonces cuando tengo la letra P, lo que voy a enviar es la letra C con la letra E. Entonces, la letra C con la letra E. Si voy a enviar la letra E, si voy a enviar la letra E, entonces si voy a enviar la letra E, entonces voy a enviar la letra C y la letra A. Entonces, a ustedes por aquí aparece el mensaje cifrado C, 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 D, C, A. Si voy a enviar la letra A, Y. Entonces, si voy a enviar la I, ¿qué letra debo enviar? La letra E y la letra D. Debo enviar la letra E y la letra D. Si voy a enviar la letra B, ¿qué debo enviar? Si voy a enviar la letra B, ¿qué debo enviar? ¿Quién me responde? La B. La B, entonces, ¿qué debo enviar? La A y la B. La A y la B, ¿cierto? Entonces, la A y la B. Si voy a enviar la letra E, entonces si voy a enviar la letra E, ¿qué debo enviar? La A y la E. La letra E. ¿Sería la qué? La A y la E. La A y la E, ¿seguro? No, mire la letra I aquí. ¿Sería la B y la D, ¿cierto? La B y la D. Si voy a enviar la letra O, ¿qué debo transmitir? La C y la D. Si voy a enviar la letra S, ¿qué debo transmitir? La D y la C. Entonces, primero se van por fila y después se van por columna. Entonces, la D y la C. Sea un espacio, es. Entonces, la E. La E quiero enviar. Si voy a transmitir la E. La A y la E mayúscula, ¿cierto? Si voy a transmitir la letra R, ¿qué debo enviar? La D y la B. ¿Está claro en qué consiste el cifrador de polibios? Sí. Entonces, yo en esta actividad yo les había dado dos oraciones. ¿Cierto? Una que decía, hago parte del mejor colegio de Santander. Y la otra que dice, yo amo al municipio de California. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar el cifrador de polibios por estas dos oraciones. Sí. Entonces, listo, bien. Ahora vamos a mirar el otro. El otro cifrador, el cifrador César. Entonces, se habla que en el siglo I a.C., Julio César presenta este cifrador, cuyo algoritmo consiste en el desplazamiento de tres espacios hacia la derecha de los caracteres del texto. En claro, es un cifrador por sustitución monalfabético en el que las operaciones se realizan utilizando un módulo N, siendo N igual al número de elementos del alfabeto. En este caso, tenemos el alfabeto. ¿Todos lo están visualizando ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, vemos el A, B, C, D, E, F, L, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, hasta Z, ¿cierto? Ajá. Entonces, si yo quiero enviar la A, entonces yo no envío la letra A, sino ¿qué letra envío? La B, D, L, L. Acuérdenme que son tres espacios. Uno, dos, tres, envío la letra ¿quién? La D. Si quiero enviar la D, ¿qué letra debo enviar? La G. La G. Si envío la L, ¿qué letra debo enviar? La Ñ. La Ñ. Y si quiero enviar la Z, ¿qué envío? La C. La C. ¿Listo? Entonces, el mensaje del ejemplo que está aquí dice, tú también, Brutus. Entonces, si quiero enviar la letra T, entonces, si quiero enviar la letra T, entonces debo enviar la ¿quién? La W. La W. ¿Sí? Si quiero enviar la letra U, la X. La X, entonces aquí aparece el WX. Entonces, si vuelvo a enviar la T, pues envío la W. Si quiero enviar la A, envío la D. Si quiero enviar la M, entonces debo... La O. La O. Entonces, resulta ser que el criptograma, que es lo que tenemos aquí, pues para nosotros no es entendible este criptograma, ¿cierto? Entonces, cualquiera que visualice este criptograma, no va a ser entendible. ¿Cuándo va a ser entendible? Cuando yo sepa cuánto fue el desplazamiento que utilicé, ¿cierto? Porque si yo ya sé que el desplazamiento que utilicé en el ABCDARIO fue de tres posiciones, si yo le resto esas tres posiciones automáticas, entonces puedo descifrar el mensaje y volver a recuperar el mensaje original. ¿Sí? Listo. Siendo así, entonces... Tenemos estas dos oraciones, entonces vamos a utilizar el cifrador de César para cifrarlas. ¿La tarea era compleja? No. ¿Era compleja la actividad? No. Lo único que tocaba así era que leer. Yo sé que a algunos de ustedes, pues a veces les cuesta leer. Les da duro la lectura en función de que les da algo de perecita. Entonces, después de haber realizado la lectura, se dan cuenta que la actividad era sencilla, era identificar el mecanismo de cifrado que utiliza el cifrador de Polibius y el cifrador de César. En eso consistía la actividad de tecnología. Ahora vamos a mirar la actividad nueva de tecnología. ¿Están viendo la actividad número 4? ¿No? No. ¿No la están viendo? Sí. Sí la estamos viendo, profe. ¿Sí la están viendo o no? Sí. Listo. Entonces, la actividad nueva de tecnología, pues ahora continuamos con la misma temática de ciberespacio, de seguridad y vamos a continuar con la historia de la seguridad de la información. Entonces, inicialmente les doy un tice que es la seguridad. La palabra seguridad viene en latín securitas. Podemos definir la seguridad como ausencia de riesgo o confianza en algo, en alguien. La mayor parte de las veces la seguridad será necesariamente algo relativo o dependiente de que se cumplan ciertas condiciones o protocolos. La historia de la seguridad de la información puede ser tan antigua como la humanidad misma. No así la historia de la seguridad de la información contenida en archivos digitales o computadores, es decir, lo que llamamos seguridad informática. Algunas fechas y entidades importantes en el desarrollo de la seguridad de la información son, se habla que en junio de 1942, un problema criptográfico japonés tuvo como consecuencia la destrucción de sus cuatro mayores portaaviones y supuso el fin del dominio japonés del pacífico. Bueno, esto es cosa de los militares y además ya forma parte del pasado. En 1983 nace Internet, aunque el concepto original se remonta a los años 60, cuando el Ministerio de Defensa de Estados Unidos estableció una red interestatal de modo que toda la defensa del país dependiera de la misma red y compartiera los recursos de esta. Así nació el proyecto ARPANET, se llama Vance Project Agency Net, llamado también DARP-NET, por defensa, con tres requisitos fundamentales. La red debía estar protegida en caso de que un desastre natural o una guerra, especialmente un ataque nuclear, afectase al país. De modo, no debilitarse a la totalidad de la red, aunque una parte estuviera dañada. La red, al igual que no debía ser afectada por la eliminación de parte, debía permitir la incorporación de nuevos elementos con facilidad. La red debía usar un lenguaje, códigos informáticos, un protocolo que pudiera ser entendido por cualquier ordenador independiente del sistema empleado. A PANET se le unen todavía en Estados Unidos otras instituciones como universidades, centros gubernamentales, organizaciones privadas, etc. A principios de los 80 se unen otros países. Así en 1983 nace lo que hoy conocemos como Internet o la red de redes, ya con un gran número de usuarios y ordenadores enlazados o con la capacidad de enlazarse. Después en el 88, un joven llamado Robert Morris escribió un pequeño programa capaz de usando algunas vulnerabilidades de un sistema operativo que se llama UNIS, trámite de unos sistemas a otros a gran velocidad infectándolos a su paso. En unas horas miles de equipos tenía su CPU al 100% sin solución de continuidad. Se trataba del primer gusano, que ustedes ya lo tuvieron que haber leído a los conceptos de los tragos anteriores. Es cosa de los locos del UNIS y también es el ya pasado. Con el antivirus esto se habría evitado, pero hoy tenemos antivirus y esto todavía sucede. Después se habla que en el 2005 un hacker logró un listado de 40 millones de tarjetas de crédito, Serviret, Visa y 4B y tuvieron que localizar y avisar urgentemente a más de 50 mil clientes en España el riesgo que corrían. Otro ejemplo, digamos, que en el junio del 2010 el virus bloqueada emitió una alerta por todo el mundo que desató una carrera internacional para rastrear lo que se conoce como Estudnetnet, el más justificado malware de ordenadores que se haya encontrado y que deja entrever una nueva generación de amenazas cibernéticas, a diferencia del malware convencional que hace daño solo a un mundo virtual, a las computadoras y redes. El objetivo de este software era controlar las bombas y bambulas de generadores y otras máquinas industriales. Después se habla que fue la primera vez que se había analizado una amenaza que podía causar daños en el mundo real, que podía de hecho provocar que una máquina se rompa y sea capaz de provocar una explosión, dice Enlian Marchu, jefe de seguridad de Simantec of Mountain View, California, la empresa de seguridad informática más grande del mundo. Estudnet aportó la prueba palpable de que determinados grupos o naciones podrían lanzar ataques cibernéticos contra las infraestructuras vitales de una sociedad como el agua, la energía. Probablemente ahora estamos entrando en la era cibernética de una nueva clase de armas. Indicaba Mikko Iponet, jefe de investigación de F-Secure, una empresa de antivirus con sede en Helsinki. Peor aún, el episodio de Estudnet ha puesto en relieve cuán inadecuadas son las defensas actuales de la sociedad y cómo quedan atrás ante la ciencia de cibernética. Seguidamente, pues doymos otros tips de la seguridad de la información. Entonces, ahí están documentados y descritos. Esta actividad es sencilla, lo único que consiste en realizar la lectura y realizar el resumen sobre la historia de la seguridad de la información. En eso consiste nuestra próxima actividad de tecnología informática. Ahora vamos a mirar las otras dos actividades. Vamos a mirar la constitución política. ¿Todo están viendo la actividad de la constitución? Sí. Listo. Dice, en esta actividad nos centraremos en los derechos sociales y económicos y culturales. En el artículo 42 se describe que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Dice, ¿qué derechos están definidos dentro del artículo 42 de la constitución de 1991? En rojo. Entonces, tendrán que cliquear y definir, es decir, buscar en la constitución y describirlo. Dice, para el artículo 43 también describe la importancia de la mujer. ¿Qué derechos se definen para la mujer en el artículo 43 de la constitución de 1991? Después dice, en el artículo 44 se habla sobre los derechos que tienen los niños dentro de la constitución. Entonces, van a buscar dentro del artículo 44 de la constitución qué derechos son consagrados a los niños. Después van a mirar el artículo 45 donde se habla de los derechos de los adolescentes que se encuentran consagrados en la constitución. ¿Todos sí están viendo? Listo. Después de mirar del artículo 45 van a mirar el 46 que son los derechos que se le consagran a las personas de la tercera edad. Después mirarán también a los derechos a los adolescentes. También a las personas en situación de discapacidad. ¿Qué derechos se les otorga dentro de la constitución? También mirarán el artículo 48 donde se habla sobre la seguridad social. Y finalmente, pues miraremos el artículo 49 donde se habla sobre la atención de salud y el sanamiento ambiental. Entonces, esta actividad no es compleja. Lo único, pues toca leer los artículos y responder cada una de las preguntas que ahí están consignadas. Ahora vamos a mirar cuál es la actividad de Cátedra para la Paz. ¿Cómo les fue con los videos? ¿Sí los pudieron ver o no los pudieron ver? ¿El de los tenis de Carlos los pudieron ver, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, entonces, esta cuarta actividad con Ecosystem, pues, ¿por qué no discriminar? Entonces, inicialmente, sobrehabla sobre el racismo. La palabra racismo implica por sí sola un concepto de diversidad e imaginación. El racismo sería definitivamente el odio o el sentimiento de emparentar los criterios de raza con el de la etnicidad y la nacionalidad. Razón por la cual las personas racistas suelen ser comúnmente xenofóbicas, es decir, cuando existe el racismo también existe esa xenofobia. Además, esta problemática viene cuando la persona quiere sentirse superior a estas personas que supuestamente no son iguales que ella misma, considerándolos de forma inferior, rechazándolos y humillando. A esas personas de forma muy odiada, no por sus acciones o comportamientos, sino por el color de su piel, que es su característica física que no influye entre la actitud o actitud de una persona. La variedad en el color de la piel es algo tan simple como un color distinto de cabello. Según otro concepto de la parte de discriminación, el convenio de la OIT número 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación, define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional o origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Con respecto a los tipos de discriminación y cómo se manifiesta la discriminación en directa cuando las normas prácticas y políticas excluyen o dan preferencia a ciertas personas por el solo hecho de pertenecer estas a un colectivo específico. Hay unos ejemplos. Anuncios que establecen que para optar por determinado empleo hay un límite de edad excluyendo un amplio grupo provacional. Imponer pruebas de embarazo con el fin de no contratar a las candidatas embarazadas o incluso despedir a las empleadas que estén embarazadas. Negar el acceso a un empleo en razón de la apariencia o las condiciones físicas o la salud de las personas cuando esta condición no es determinante para realizar el trabajo de que se trate. No reconocer los derechos de los trabajadores por su origen o pertenencia a una raza o nacionalidad diferente. El acoso o hostigamiento laboral incluso por orientaciones de temas sexuales. Miremos unos ejemplos de discriminación. El hecho de que las mujeres ganen un salario menor que los hombres cuando realizan un trabajo de igual valor es un ejemplo de discriminación por motivo de sexo y al mismo tiempo una discriminación de carácter estructural basada en la creencia de que los hombres son los proveedores más importantes del hogar. La discriminación escolar sostiene que se trata de otra forma de violencia escolar. Esta actitud está incorporada en la sociedad y es institucionalizada por todos los sistemas de enseñanza que buscan una homogeneidad escolar desconociendo la diversidad las motivaciones pueden ser de diversa índole pero siempre están ligadas con la intolerancia por las diferencias. Las principales causas de la discriminación son causas étnicas de este tipo de discriminación por su origen étnico en este apartado englobamos a la comunidad gitana a los inmigrantes extranjeros por discapacidad esto es un tipo de discriminación que afecta a personas con igual discapacidad ya sea motriz o cognitiva sexo específicamente discriminación por ser mujer preferencia sexual específicamente discriminación por ser homosexual situación económica la precariedad económica es otra de las variables que generan discriminación y eso usted sabe que es altamente nuestra sociedad mucha gente discrimina a otras por su condición económica dice a continuación se presentan algunos síntomas cuando una persona se siente discriminada vamos a ver algunos síntomas la persona cuando se siente discriminada siente depresión ansiedad falta apetito irritabilidad cambios de humor falta de ganas de ir al colegio aislamiento social problemas de memoria y desinconcentración problemas psicosomáticos el niño joven se siente mal dolor de estómago garganta y falta al colegio nerviosismo pesimismo inseguridad evitación y negación de la situación pesadillas e insomnio ya después de todos esos aspectos dice que la actividad dice realizar un ensayo donde se debe describir qué hacer cuando una persona se siente discriminada entonces los escucho qué tis o qué debe hacer una persona cuando se siente discriminada una de las cosas cuando una persona se siente discriminada es la falta de identidad de ella misma es decir si uno tiene una identidad propia y se valora eso ayuda a evitar la discriminación lo otro pues es afrontar el bullying si uno de los aspectos que uno mira en la parte de los colegios es el bullying porque es alto porque es flaquito porque utiliza porque utiliza gafas porque económicamente pues no es muy pudiente entonces está limitado en muchas cosas por ser negrito o por tener cara indígena o por ser de otra región es decir esta parte de discriminación tiene muchas matices entonces en función de eso yo qué puedo hacer y entonces primero uno no puede perder la identidad cuando uno pierde la identidad de uno mismo entonces esa discriminación se le vuelve una bola de nieve ¿por qué? porque las depresiones resultan siendo más grandes ¿sí? también cuando uno ve que una persona está siendo discriminada toca apoyarlo ¿por qué? porque internamente dentro de su mundo es decir dentro de su cabeza y sus pensamientos él va maquinando pensamientos de rechazo y esos pensamientos de rechazo pues lo vuelve una persona muy vulnerable ¿por qué? porque ustedes han visto que los síntomas de discriminación pues son muchos o sea la persona se puede enfermar ¿sí? y ustedes se han dado cuenta que la parte de la discriminación puede afectar el desempeño también de la otra persona dentro del punto de vista académico ¿sí? ¿por qué? porque no se halla no le gusta se siente afectada no sé pronto si alguno quisiera hablar algunos tips para tratar de qué hacer cuando una persona se está sintiendo discriminada ¿nadie quiere decir nada? discriminación y que no y que no discriminen porque son malos ¿ustedes por qué creen quién habló Karen? ¿Karen hablaste o quién habló? bueno Daniel ¿y usted cree ¿por qué cree que en octavoces se discrimina algún compañero? piensan que a veces es bobo y eso no sé eso es lo que yo pienso no por eso entonces es decir uno también tiene que entender que cuando se habla de la parte cognitiva pues todos no tienen las mismas capacidades mentales ¿sí? unos tienen más que otros otras las habilidades las tienen en otra área ¿sí? hay algunos que sean académicamente muy buenos muy intelectuales pero a la hora de hacer actividades manuales son malos ¿sí? es decir uno tiene que identificar que cada uno tiene unas competencias y unas cosas que le facilitan más y pues su desempeño pues pues depende de ellas y en función de eso pues uno no puede atentar contra la integridad de la otra persona y lo mismo por lo menos si ustedes lo miran en el colegio mucha gente se digamos ustedes que ya algunos ya tienen novia o algunos están buscando otras están enamoradas pues generalmente se han llevado mucho por el físico entonces si la persona es muy agradable físicamente entonces hay empatía y si no hay esto físicamente un buen aspecto pues deja de crearse esa empatía entonces empieza a haber ese rechazo entonces todas esas cosas toca aprenderlas a manejar para tratar de mitigar lo que es la parte de discriminación y